Va para Ramírez, tiró el arco, otro débil disparo del número 27 de Santiago Ramírez, controla sin problemas el guardameta de Arroba Rena que le pide al árbitro que pare el partido porque hay un futbolista de Wanderers, ha calambrado, vaya Sigue llegando Nacional, buen partido de Ocampo, la verdad habíamos visto la mejor versión de Brian Ocampo de lo que va desde hace un buen tiempo en Nacional, ha jugado muy bien, recuperó una pelota que era imposible y terminó generando una jugada de riesgo una vez más para el tricolor Toto Todo el año 2020 lo tuvo en muy bajo nivel de rendimiento Ocampo, hoy ha jugado muy buen partido el que no ha podido hasta ahora conectar los remates con la potencia de vida es de Botica Romero que tuvo dos oportunidades que no pudo aprovechar, verdad, nos acercamos a tiempo de penales aquí en el estadio centenario Complejo Deportivo La Vaca Loca, cancha de cepes sintéticos, salón para fiestas, barbaco, va a pasar a genial en un buen ambiente Complejo La Vaca Loca, José Raúl Porto y cabina Valdonado, 2.511.42.12 Jamón ingueso, tienda de alimentos, peticos y hambres, quesos congelados y mucho más en compras por menor y pagas a precio mayorista, entregas a domicilio 099-546-065 o www.jamonigueso.u Taller Carguan, servicio de automotriz multimarca, trabajo ante todas las aseguradoras, cabina presionizada de pintura Pintado 5488 y Cochabamba, 2.514.29.64 Pinturas Perlox, lo mejor en pinturas, remopedores, protector de maderas, impermeabilizantes y más Perlox, pedirán tu ferretería y pinturería de confianza Lo están atendiendo a Leonardo Pais, allá por parte de la sanidad de Wanderers Acalabrado, pierna derecha, dos hombres de Wanderers acalabrados, uno atendido al principio por propios jugadores de Wanderers y la sanidad y otro que era atendido por un jugador de nacional que le estiraba la pierna al futbolista de Wanderers cuando se viene la finalización del tiempo suplementario y vienen los penales y ahí tengo algo para decir Muy bien, ya sé lo que me vas a decir Va a sacar la pelota de Arroba Rena, ahí está el guardameta que espera por la vuelta de Leonardo Pais que todavía no puede regresar ¿Sentir las protestas de afuera? Momentáneamente está con 10 el conjunto Wanderista ¿Protestas de Wanderers? ¿No solamente? Un minuto ¿Un minuto? ¿No digan nada? Sería un minuto y las propuestas son de nacional están desde que arrancó el partido saca Morales, viene la pelota larga buscándolo al número 32 Hernán Rivero, viene devolviendo el fondo de nacional por parte de Rafa García ahora lateral que va a estar tomando el conjunto de Wanderers por intermedio de Lucas Morales es la última, va Morales a meter para Rivero Rivero la aguanta, Rivero domina, toca para Morales Morales cambia de pierna de derecha a izquierda viene con la pelota Morales, Morales quiere escapar del Rafa se le planta delante al Rafa García comete falta Morales tiro libre que va a tomar el conjunto de nacional ¿Qué querías decir Toto? Cerro Barrina tuvo fama de ser un gran atajador de penales el otro día le hice una linda entrevista y me dijo hace largo rato que no atajó uno pero de cualquier manera yo lo tenía como un muy buen atajador de penales al arquero de Wanderers que fue la figura de la cancha yo sabía que ibas a decir la primera parte de esta historia cuando termina el partido cuando Jimmy Álvarez pita al final y cuando tenemos penales para definir el campeón del intermedio no conocía la segunda parte eso que te había confesado el arquero de Wanderers que fue la figura de estos 120 minutos porque fue la razón de que hoy el conjunto de Wanderers haya llegado a esta definición desde el punto del penal Claudio Sí, segunda final que se va a terminar definiendo por penales en el intermedio en forma consecutiva el año pasado fueron Liverpool y River en el Francini tras el empate a dos se definió por penales marró Piris y Liverpool se quedó con el campeonato este año lo van a protagonizar Nacional y Wanderers Nacional que juega su tercer final en cuatro ediciones ganó dos veremos si hoy por penales se queda con su tercera edición en cuatro participaciones o si Wander después de mucho tiempo logra alzar el segundo del campeonato en cuanto al golero de Nacional también tiene fama en formativas se quedó con varios penales este Jun es el segundo golero por lo menos en estos pocos años tanto después de Conde ahora Centurión que por primera vez va a estar en primera edición atafando penales yo estaba esperando a lo largo de la noche que Diana Piñeiro dijera que el arquero de Nacional era paisano de ella demoró tanto no somos paisanos pero el otro día estuvimos el otro día estuvimos en una linda charla en la radio de Jun de varios jugadores que pasaron por la camiseta Alba bueno ahora la verdad no lo recuerdo me imagino que ustedes sí que tienen más memoria pero han sido varios y también han sido varios goleros yo presente solamente pude ver al Coco Conde y ahora Centurión muy bien muy bien Toto vos recordás alguno más de Jun de Nacional no yo tampoco a bote pronto como dicen los españoles no recuerdo bueno los de Nacional ya están en la mitad de la cancha los de Wanderers están haciendo una arenga con Carreño a la cabeza que es el que está tomando la batuta hablando a un costado no sé si podemos tener ambiente a ver bueno entre tantos gritos lo que alcancé a escuchar es decidido muchachos decididos ¿no? los que van a patear bueno se va a realizar el sorteo reglamentario tenemos penales para definir el campeón del intermedio Nacional jugó tres finales con esta ¿no? las dos que había disputado las había ganado hoy es la tercera final es la segunda como dice Claudio de manera consecutiva que se define desde el punto del penal Nacional le ganó a Defensor en tiempo reglamentario Nacional le ganó a Torque en la segunda edición del torneo intermedio en la primera Defensor en la segunda Torque tres a dos en la primera Defensor en la segunda Torque ¿está bien? le dio a la gol de tres a dos a Torque sí, sí tres a dos tres a dos iba perdiendo dos a cero los goles de Aguiar cuatro a dos cuatro a dos a Punta Cabrera tres a dos Vargesio en la hora tres a dos bueno muy bien pónganse de acuerdo ahí están póngale la ficha que fue tres a dos Vargesio en la hora yo sí recuerdo que se vio de Pereira Toto se vio unos días antes del comienzo del Mundial de Rusia yo ya estaba en Rusia yo no sé si vos ya estabas en Rusia yo creo sí tengo memoria de que ese gol de Vargesio fue en el arco de la del Ámsterdam ¿no? en el arco de la Ámsterdam sí, sí en el arco de la Ámsterdam y los de Aguiar también y los de Aguiar también Darío Pereira también los dos goles de Darío Pereira para Torque se dan ganaba dos a cero claro ganaba dos a cero Torque un error de Polenta en la salida el primero un golazo de Darío Pereira para ponerle un a cero bueno se está llevando el sorteo reglamentario entre Nacho González y Vargesio Jorge un lindo saludo entre los dos arqueros ¿qué Toto? lindo saludo entre los dos arqueros bien bien ahí está el sorteo entre Vargesio y Nacho González motos y más service y reparación de motos frente a respecto accesorio maquinaria de jardín service oficial de Celeste esperamos en ruta 8 7678 kilómetros 16 a pasitos del disco llamanos 2220 0376 092 333 194 si tu coche se rompió Talleres Cuenca te lo arregla chapa pintura electricidad mecánica en general trabajamos con todas las aseguradoras Talleres Cuenca Nueva Palmira 1890 095 921 596 vamos para el arco de la tribuna colombes si Toto cambian de arco si cambian de arco porque los arqueros ya han venido para Amsterdam si es verdad y Bergesio les hace señas de que cambian o sea la definición va a ser sobre la colombes y Bergesio va a ser el encargado de patear primero el capitán de nacional toma la responsabilidad del primer penal en esta definición ahí está acomodando Bergesio primer penal de la noche vendrá el número 9 vendrá Bergesio habla Jimmy Álvarez con Centurión y con Diarrua Barrena va el árbitro a llamar a los arqueros Bergesio en el área de la tribuna colombes va a ser el encargado de patear están los jugadores de Wanderers y de nacional todos allí en la mitad de la cancha eso está explicando Jimmy Álvarez la nueva norma FIFA donde hay que mantener un pie sobre la raya de gol va Bergesio acomodando la pelota ya tomó carrera va Jimmy a hablar con Diarrua Barrena se va a ganar el primer penal de la noche por penales saldrá el campeón del torneo intermedio en esta cuarta edición te lo cuenta Galaxia para el país y el mundo ¿qué pasa con Diarrua Barrena? ¿qué es lo que está haciendo? atando el arco ¿no? la red no sé qué está haciendo no sé qué está haciendo evidentemente tiene algo a la canillera a la canillera a la canillera bueno dame una Jorge por favor que está demorado esto 90 años defendiendo los derechos y conquistas unidos contribuimos futuro los derechos se defienden sindicalizate fuesis píxelete viva viva la educación pública laica gratuita y obligatoria fira píxelete interracional de la educación ahora entiendo se las había sacado y las había tirado fuera de la cancha y Jimmy Álvarez le dijo no sin canillera no se puede jugar exacto y ahí se las está poniendo pero es parte de una artimaña como para poner más nervioso a Bergesio que es el primero que va a patear puede ser bueno ahora sí va de Arrobarrena al arco va Bergesio para ejecutar pierna derecha del capitán del número 9 se mueve de Arrobarrena da la orden Jimmy Álvarez primer penal de la noche va Gonzalo Bergesio gol gol de Nacional Bergesio abajo contra el palo derecho Claudio se tiró bien de Arrobarrena le adivinó la intención no pudo contenerlo bien rematado por Bergesio Nacional pica en punta Totó siempre es importante el primer penal no se tiró muy bien de Arrobarrena muy bien se tiró pero la potencia y la precisión del remate de Bergesio le dan a Nacional el primer penal a favor va a venir Nacho González va a acomodar el capitán de Wanderer se había tirado el capitán de Nacional ahora viene el capitán de los Bohemios que quedó con esa responsabilidad tras la salida de Alcoba pierna derecha ahí está Nacho llega tira atajó Centurión atajó Centurión la tiró al medio Nacho González bajo Livianita la encontró el arquero de Nacional se quedó con la pelota qué mal que le pegó Nacho González ni se movió el guardameta Centurión simplemente se quedó con la pelota se la alcanzó raro de entender Toto sí, sí yo iba a utilizar esa palabra se la alcanzó Nacho González suave a la mitad del arco lo contuvo sin ningún problema Centurión va Corujo para pegarle en Nacional viene Guzmán toma larga carrera se para de frente va al número 21 vendrá fuerte ¿no? uno imagina llega Corujo al abajo contra el palo derecho de Arrobarrena fue para el otro lado 2 a 0 Nacional notable Corujo le cambió el palo al guardameta el golero a un lado la pelota al otro y Nacional saca dos goles de ventaja Toto muy importante esto ¿no? pero ahora obviamente la responsabilidad la tiene el hombro de Wanderers que va a rematar y que no puede amarrar esta oportunidad si es que quiere todavía Wanderers obtener el torneo intermedio por penales viene el vampiro Torres va a pegarle a la pelota al número 4 es zurdo se perfila se perfila para darle Centurión bajo palos llegará Darwin Torres la orden de Jimmy Álvarez va Torres de izquierda gol la cruzó perdón la tiró al palo derecho 2 a 1 ahora Centurión fue para el otro lado hizo la que habitualmente hacen los zurdos Claudio bien rematado por parte de Torres fue al palo derecho Centurión fue al izquierdo Wander se pone en partido y ahora será momento de Nacional para ver si puede mantener la diferencia Toto fuera lógica el arquero de color pues normalmente los zurdos rematan al palante izquierdo la cambió muy bien Torres y de esta manera convierte el primer penal para Wanderers vendrá Ocampo para pegarle al Nacional Brian Ocampo el número 7 el encargado de ejecutar pierna derecha llega hasta la media luna se para en la raya del área Ocampo el gol de Nacional cara interna pie derecho sobre la izquierda de Derrobarrena 3 a 1 el bolso bien rematado el penal contra el palo zurdo Derrobarrena se fue a la derecha Ocampo que hizo un buen partido cristaliza con el gol de penal Toto muy bien tirado el mejor partido lejos de Ocampo en mucho tiempo viene bueno va a pegarle Gastón Bueno a la pelota tercer penal del Montevideo Wanderers falló Nacho lo convirtió Torres va al número 2 corta carrera pierna derecha atajó Centurión atajó el pibe Centurión que empieza a hacer figura y empieza Nacional a entornar el campeonato notable Centurión otra vez pelota al medio y Centurión apenas se movió para contener el penal a Gastón Bueno Nacional empieza a respirar olor a copa Toto si señor muy bien Centurión este fue más fuerte levemente a la derecha del arquero pero muy bien Centurión le atajó el penal a Bueno ha convertido en un solo de los 3 Wanderer Nacional convirtió en los 3 y Emiliano Martínez otra vez se cruza con algo tan importante para Nacional en aquella definición contra Independiente del Valle fue el que convirtió para darle la clasificación hoy va para darle el título del intermedio si lo convierte Nacional será campeón va Emiliano Martínez Nacional campeón gol la Nacional Nacional campeón del intermedio otra vez Emiliano Martínez como contraindependiente del Valle parece estar sin nada por la historia el número 32 le da el título al volante central Martínez para que el equipo del Bolso festeje por penales 4 a 1 Nacional se queda con el título Nacional es el campeón del intermedio se asegura jugar la Supercopa pase lo que pase con el campeonato uruguayo por supuesto que también ingresa una copa internacional en este caso la sudamericana aunque el tricolor obviamente piensa en cotas mucho más altas y jugará en la Libertadores salvo que le vaya muy mal pero el tricolor cumple se saca una mochila muy pesada haber perdido dos finales anteriores en el año 2020 contra equipos menores a la tercera la vencida rompe con esa mala racha quiebra ese mal momento Jordano sale campeón con Nacional del intermedio y el tricolor me parece que de manera justa por lo exhibido en los 120 minutos se queda con el título un aporte sí señor justo campeón Nacional debió ganar en los 90 si no ganó en los 90 por la notable actuación del arquero de la Verena después consagratoria labor del botija Centurión lo decía Diana Piñeiro que era atajador de penales el juvenil que hoy defendió el arco de Nacional con mucha serenidad y solvencia atajó dos penales y eso hizo posible que Nacional tirara solamente cuatro le sobró un penal a Nacional porque atajó dos allí en el botija Centurión la verdad es que creo que el desenlace se justifica por lo que se vio al cabo de los 120 minutos sobre todo en los primeros 90 y mucho más en el segundo tiempo de los 90 cuando Nacional fue muy superior a Wanderers e hizo desde Arravarrena la figura del partido bueno se llevó los penales ahí parecía que siguiendo un atajador de penales como de Arravarrena pero viste lo que me dijo él hace tiempo que no atajo ninguno yo lo tenía por atajador de penales vos también ¿no? Marcelo a mí me dijo hace tiempo que no atajo ninguno bueno hoy no atajo ninguno y en cambio el tío de Centurión de botija Centurión atajó dos penales uno muy mal tirado por Nacho González el otro tirado por bueno mucho mejor mucho más fuerte mereció un gran esfuerzo de juvenil y Nacional se queda con el torneo intermedio y creo que esto va mucho más allá de lo que es ganar un torneo intermedio que por el propio nombre no significa gran cosa creo que para este momento que vive Nacional haber ganado esta final es muy importante muy tranquilizador la gente la gente rentista se estará restregando las manos diciendo jugaron 120 minutos antes de jugar con nosotros y todo el desgaste psicofísico que genera también una definición por penales pero Nacional hoy ha ganado con justicia esta final y creo que es el merecido campeón del intermedio un bálsamo una tranquilidad un poco de paz para un final de año 2020 revolucionario con mucha cosa extra futbolística que sucedió en Nacional lo que son las cosas Claudio en el partido y Arrobarrena fue la figura en los penales la figura fue el otro arquero que prácticamente no había tenido que